Hemos visto cómo la soberbia de ese señor que debe ser, que es el representante de la iglesia, llegó con una soberbia demasiado exagerada. Lo único que le interesa a él es lo económico. No le interesa en absoluto los filigreses, no le interesa en absoluto la iglesia católica. Está ahí nada más para recibir. Para mí, para mi forma de pensar, solamente requiere de lo económico. No le interesa a la iglesia católica, le interesa a nuestros filigreses.